En medio de la desgarradora tragedia provocada por los incendios forestales, los residentes de Quilpue, en Valparaíso, intentan recuperar lo que antes fue su hogar y ahora está reducido a escombros y cenizas. En este momento estamos limpiando, tratando de pensar en qué podemos rehacer de lo nuestro. Llevábamos dos meses en nuestra casa. A fines de noviembre nos entregaron la casa después de haberla comprado con mucho esfuerzo y perdimos todo, perdimos todo. Esperamos, estamos ahora a la espera de que pueda haber alguna institución del Estado porque solamente hemos tenido ayuda de voluntarios y ayuda de personas de alguna voluntad. Los estremecedores testimonios revelan los minutos de terror que vivieron las víctimas en el momento más álgido del incendio. Mis papás son muy creyentes y ellos lograron ubicar una iglesia que los cobijó durante esas cuatro horas y sobrevivieron solo gracias al aire acondicionado del auto. Cuando logramos encontrar los corazones no había nadie vivo alrededor. Toda la gente que había tratado de salir de sus hogares no logró sobrevivir. Creo que eso uno tiene que traspasarlo, tiene que hacerle entender a la gente que no es solamente una pérdida de casa, ¿me entiendes? Esto se recupera. Yo como sea, mi papá lo saco adelante de nuevo. Pero lo que no se va a poder recuperar son todas esas vidas. En respuesta a los estragos que dejaron los incendios forestales, una aliada de solidaridad y apoyo ha surgido de diversas partes, recordando la importancia de unirse como chilenos frente a situaciones adversas. Nos arma el tema de ayudar, o sea, aquí hay gente que lo perdió todo. O sea, nosotros somos santificados de que no nos pasó nada, pero hay gente que lo perdió todo, así que decidimos venirnos, nos armamos ayer en Los Andes, pedimos unos permisos, la gente de Los Andes nos ayudó, así que el día de hoy llegamos hasta acá, se nos hizo un poquito difícil, pero ya la idea es estacionar los camiones ahí y empezar a repartir ahí arriba. Se me imagina que ahí arriba falta mucha ayuda, mucha ayuda, así que en eso estamos. Fundaciones y movimientos juveniles también acudieron masivamente como voluntarios para brindar asistencia a los afectados. Tragedia, la gente se une demasiado y la convocatoria ha sido súper grande, 45 personas en convocatoria que tuvimos un día abierta, solo el que trajimos ahora, pero la convocatoria fue de mil personas, pero no pudimos traer a todos. Entonces, lo que están acá es porque la gente se va uniendo, va ayudando a la comunidad, entonces es muy buena la convocatoria. Las autoridades están haciendo un empadronamiento de datos para verificar la magnitud de los daños y comenzar a distribuir la ayuda gubernamental. El gobierno chileno anunció una serie de ayudas y bonos monetarios destinados a las víctimas de la tragedia que serán pagados en los próximos días, mientras que las familias afectadas intentan recuperarse y comenzar de cero luego de perderlo todo en medio de las llamas. Todos los bienes que fueron utilizados para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en Santiago 2023 en la Villa Panamericana van a ser donados a los afectados por los incendios. En la Villa Panamericana llegamos a tener 9.000, un poquito más de 9.000 personas habitando y todo el mobiliario, lámparas, colchones, camas, veladores, va a ser donado a toda la gente que ha sufrido por los incendios. Voluntarios locales, organizaciones independientes y ciudadanos solidarios han estado entregando suministros de emergencia como alimentos, agua, medicina y artículos de primera necesidad a las familias impactadas por los incendios. Además, albergues temporales también se han establecido para proporcionar refugio a aquellos que han sido desplazados de sus hogares. Brandela Romero, CGTN en Español, Valparaíso, Chile.